Bienvenidos a Inglés Fácil con Rocío Vago en nuestra sección Bits. Porque recuerde que es la constancia lo que nos hace grandes. Y la palabra de hoy es mi to. Ok, son dos palabras, pero es una sola idea. El día de hoy vamos a ver qué es esto de to. ¿Se fija? No dije to, sino to. Así es. Bueno, to significa también, pero también significa demasiado. Veamos entonces cómo es esto. I like ice cream. Me too. Yes. Me too significa yo también o a mí también. No la traduzca porque recuerde que el inglés no es la versión traducida del español. Es otro idioma. Así es que me too significa yo también o a mí también. Cualquiera de las dos. So, me too. Pero qué pasa si nos dicen but this is too much. Oh, too much. Es demasiado. This is too big. Demasiado grande. Luego entonces, too también significa demasiado. Y pues, pues sí. Sí, sí está un poco demasiado grande. Now, this is too small. Qué chiquitito. Demasiado pequeño. Aquí la traducción no opera, pero sí el entendimiento. Muy pequeño. Francamente. So, to es una palabra que tiene diversos usos y que es muy importante conocerla bien. Y para eso, tengo una clase, una clase completita, que le pondré el enlace aquí arriba y aquí abajo para que no se le pierda, en donde vemos to. Lo vemos en detalle. Lo vemos a fondo para que a usted le quede bien claro esto de to. To, y recuerde, to. Ahora tengo otra clase que también le es de muchísima utilidad y le voy a poner el enlace también aquí arriba y aquí abajo para que no se le pierda. Y esto es el yo también. No es la misma clase, es otra. Véala. Véala. Véala, estudiela, estudiela. Dos clases. Recuerde que mientras más usted aprende, pues su dominio es mucho mejor. Y por aquello del me, who, ¿qué es eso de me? El enlace aquí arriba y el enlace aquí abajo sobre esto. Para que usted sepa por qué decimos me, ¿ok? Y para que sepa muchas otras cosas, lo invito a formar parte de mi grupo de Patreon con membresías desde 5 dólares. Pero, básicamente, espero que usted no busque gastar poco, sino aprender mucho. Y eso es lo que yo le ofrezco aquí y también en mis cursos para empresas. Vago Multiservices, a Canadian Company. O sea, yo le ofrezco cursos de inglés empresarial. Esto es, cursos, seminarios, masterclasses online y también presencial, dependiendo del país. Pero, por supuesto, que lo podemos platicar. So, Vago Multiservices, a Canadian Company e inglés empresarial, cursos que ofrezco yo personalmente, nadie más. Porque las empresas también necesitan que sus empleados, que sus ejecutivos, que todo mundo, la persona que contesta el teléfono, todos, tengan un nivel de inglés correcto y adecuado. No hay nada más como medio masticarlo, no. Esto es inglés en serio, para empresas y para personas que en lo individual desean aprender inglés, pero aprenderlo como, como Dios manda. Usted ya lo sabe. Está usted en Inglés Fácil con Rocío Vago. Y esto fue la palabra de hoy. ¡Gracias!